Cómo viene la situación sanitaria, mirando con mucha preocupación el aumento de casos y por eso tenemos en comunicación al Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que tiene la amabilidad de atendernos. Nicolás, muy buenos días. Rocío Criado, Sol Rodríguez Garnica y Agustín Genoni te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Y vos? Muchas gracias por atendernos. Nos venimos repasando, decía, con cierta preocupación la cuestión sanitaria. Ayer se dio esta reunión entre el gobierno bonaerense y los intendentes para ver cómo se sigue. Se anunció, más bien no un escenario más restrictivo, sino con mayores controles y mayor concientización. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Y te quería consultar si siguen aumentando los casos. Si te parece que con estos anuncios alcanza o se tendría que ir a un escenario un poco más restrictivo. Bueno, mira, la situación de los casos está muy preocupante. Hemos aumentado muchísimo los casos. Hace tres semanas estábamos en un promedio de 1.200 casos aproximadamente por día en la semana y ahora estamos arriba de los 3.100. Esta velocidad de ascenso es muy superior a la que tuvimos en el inicio de la pandemia. Quizás porque también había muchas más medidas de restricción a la circulación que claramente fueron muy eficaces y logramos ese objetivo de achatar la curva. Así que nos queda en verdad la única razón, la razón principal por la cual tomas de decisiones más drásticas tienen cierta demora es que también es cierto que los días del 24-25 y el fin de semana siguiente y con el 31 y primero hay una alteración seria respecto de los testeos, el análisis, porque son días que se trabaja de una manera muy rara, especial, entonces la información tiene cierto delay para ser entendible. Entonces, bueno, por eso ayer uno ve un salto tan grande entre un día y el otro y que es un poco más del doble y eso nos preocupa a todos, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer estos días es terminar de comprender exactamente en qué grado estamos de crecimiento de los casos. Seguramente hoy se vean números parecidos al de ayer, que es muy preocupante. Y con esta información y el diálogo, lo que se hizo ayer fue dialogar con todos los intendentes, explicar la situación en la cual estábamos epidemiológica, ponernos a escuchar, escuchar mucho a qué piensa cada uno. Nos pusimos de acuerdo más o menos en el diagnóstico todos y en que la salida que tenemos que tomar iba a ser una salida coordinada y con todos trabajando porque ninguna decisión que pueda tomar el gobierno provincial va a ser eficaz si no la cumplen los municipios, ¿no? Así que, bueno, eso fue lo que se trabajó ayer y se va a trabajar estos días también con el presidente. Si hay que tomar una medida mayor en función también de cómo evolucionan los datos estos días y se toma una medida mayor que sea eficaz y que cumpla el objetivo que estamos buscando, que es reducir la cantidad de casos o por lo menos que la velocidad de ascenso se limite drásticamente. Ahora, si aumentan los casos, ¿qué te parece a vos que pueden ser algunas de las medidas a tomar? Porque sabemos que es muy difícil después de tanto tiempo de haber pasado por tantas medidas y que además tenemos un escenario distinto porque se inició la campaña de vacunación, aunque no tiene un impacto inmediato predigo. ¿Se puede pensar en volver a una cuarentena estricta o más bien cuestiones focalizadas, analizar el transporte, este famoso toque de queda? Mira, se puede volver a todos lados, sobre todo se puede ir a lugares que han demostrado su eficacia. El tema es que, por supuesto, todos queremos evitarlo. Entonces, el trabajo muy difícil y delicado que tenemos que hacer es cuál es la intensidad de la medida que tiene consecuencias negativas, económicas, anímicas, etc. ¿Cuál es la intensidad de una medida que se deba tomar, si es que se debe tomar efectivamente, que es lo que hasta ahora aparentan la situación epidemiológica que es así, y cuál es el resultado que tenemos que producir? Ese balance tan delicado, por supuesto que ha llegado a un punto extremo, se puede llevar a una decisión más dura, pero esperemos poder tomar medidas antes que puedan tener el resultado que estamos buscando sin necesidad de algo tan drástico como lo que sucedió al principio de la pandemia. Hay experiencias en el mundo, por ejemplo, lo de los cierres a la noche. Es interesante que si uno analiza los datos separados por grupos etarios, por primera vez estamos viendo que el grupo de personas entre 15 y 30 años supera en cantidad de contagiados a los que tienen entre 30 y 45, que son los que siempre tuvieron más cantidad de casos, que son los que tienen más actividad laboral, digamos, los que tienen más expuestos en general, y ahora estamos viendo que los más jóvenes son los que están superando, empezó a ser una ciudad de Buenos Aires y ahora se está viendo también distritos importantes de la provincia, así que quizás medidas particulares orientadas a los grupos que tienen más contagio en este momento puedan ser más eficaces o, bueno, intentar evitar tomar una medida más lastiga generalizada. Y en cuanto a la ocupación de camas, ¿cómo viene ese monitoreo que vienen realizando? No, hoy tenemos un poco más del 55% de las camas de estrape intensiva en el AMBA y el 38% en el interior, esto es porque, bueno, se amplió muchísimo el sistema de camas, pero también es cierto que todos los días tenemos más ingresos que egresos, volvemos a esa dinámica que se vio en otros lugares. Entonces, yo quiero recalcar que cuando empezó la segunda ola en Europa, se veían muchos casos, pero no tanta internación, y empezó a decirse, bueno, debe ser que esta es una cepa menos grave, o que los contagios, o que la forma de testeo hacen que haya más registro y menos casos, en verdad no son tantos. Semanas después están colapsados todos los sistemas de salud. Hoy vemos en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países del mundo, la pasada Francia, la pasada Italia, se colapsaron el sistema de salud, así que hoy no tenemos colapsado el sistema, pero tenemos un aumento muy grande de los casos, dos o tres semanas después va a venir el aumento de las internaciones, así que tampoco podemos esperar a tener el sistema de salud saturado para tomar decisiones, hay que tomarlas antes. Claro. Nicolás, ¿cómo estás? Agustín, te saludo desde acá. Te hago una consulta porque, bueno, estuviste en el Partido de la Costa, hubo imágenes que llegaron que realmente son las que están preocupando mucho a las personas, y de hecho hay todo, me parece que un trasfondo en cuanto a los jóvenes, a cómo se están comportando y demás. ¿Cuál fue tu percepción? ¿Qué fue lo que viste estando allá? ¿Y si hubo algo que realmente te preocupó en vistas de esa percepción? Yo estuve en la costa, estuve primero en una reunión con los funcionarios, después estuve caminando un poco por la playa, estuve trabajando con nuestras unidades, nosotros tenemos puestos de prevención, digamos, donde se charla de medidas de cuidado, que están en la playa, que están en la ciudad, estuve hablando un poco con los promotores de salud, me decían que en general había bastante buena recepción de las medidas de cuidado, que la mayoría de la gente las respetaba, que muchos se olvidaban, pero cuando uno se los hacía recordar, enseguida, por ejemplo, de ponerse barbijo, o de mantener los distanciamientos, en general la mayor parte de la gente lo cumple, que en los comercios se cumple muy bien. Pero bueno, se han visto algunas imágenes, las imágenes que yo vi fueron en Pinamar, alguna fiesta en la playa. Ahí la sensación que tenemos, y un poco también escuchando a las autoridades, es que hay algún grupo que no está con voluntad de cumplir las indicaciones, sino más bien lo contrario. Así que ahí quizás habría que trabajar, no solo desde lo coercitivo, como que puede ser, que reforzar las prohibiciones, sino también una campaña más sobre los valores culturales de esto, ¿no? En qué sentido, este es el momento en el cual un joven tiene que mostrarse rebelde ante esta situación, cuáles son las consecuencias contra quién uno está poniéndose en riesgo a uno y a los demás, contra quién es eso, me parece que habría que hablar un poco más. A mí, yo soy, personalmente, soy de los que les gusta hablar mucho las cosas, creo que hay muchos prejuicios o situaciones que se podrían resolver si en vez de uno suponer lo que el otro piensa o siente, dice lo que uno piensa y escucha lo que el otro tiene para decir. Me parece que hay que hacer trabajo de esto. Varios intendentes están en la misma línea, incluso de la oposición, de poner muchos trabajadores jóvenes en las playas que se acerquen a los pibes y las pibas y les charlen y les expliquen por qué esto no es simplemente un deseo de evitar que se diviertan, sino que hay una cuestión muy importante epidemiológica y que, como decían recién ustedes, estamos empezando la campaña de vacunación, entonces es el momento justo para hacer un esfuerzo mayor, porque probablemente en un par de meses la situación tenga otras consecuencias, digamos, si la población con mayor riesgo está inmunizada, las consecuencias de este aumento de los casos es distinta que si esto no sucede. Y además, también estamos pensando, para volver a las clases en febrero, también tenemos que pensar que, en marzo, tenemos que pensar que, primero hay que superar la situación epidemiológica, no es solamente para los más grandes que se enferman, sino también para todos los que tienen que volver a las clases, a sus situaciones de vida habitual, hay que cuidarse en este momento. Y en cuanto a la campaña de vacunación, ¿cómo viene y también cómo la tenemos que leer? Porque hay mucha ansiedad, pero entendemos que los cuidados van a tener que seguir por un tiempo, eso por un lado, y por otro lado también cómo viene la negociación por otras vacunas, ¿no? Porque se está hablando mucho de la vacuna de Sinopharm que puede llegar también en enero. Pero, digo, también hay otro escenario para poder leer un poco más positivo dentro de lo que es toda la pandemia, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos uno de los países del mundo con más cantidad de vacunas puestas. Por cantidad de población, por densidad poblacional, estamos en el puesto número 7 y somos el tercer país de América, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Estamos haciendo un trabajo enorme para poder tener vacunas en este momento. Estamos vacunando bien en la provincia. Estamos haciendo un proceso de trabajo que tiene mucho de ajustar detalles porque cuando nosotros, como queremos hacer una campaña muy masiva, cuando tengamos más cantidad de vacunas, estamos todavía trabajando mucho en los procesos, como si fuera un escalado industrial. Pero venimos bien, estamos ya llegando a los 160 distritos. Nos faltan algunos más que van a recibir mañana y pasadas las vacunas. Y ya estamos en 160, perdón, hospitales en los 135 distritos de la provincia. Y a partir de ese eje, ya todos con la experiencia de cómo funciona la vacuna, cómo se carga en el sistema, cómo se hacen los nocturnos, poder escalar mucho más rápido. Esto es importante porque entonces, si recibimos las vacunas en la segunda quincena de enero, que es lo que tenemos previsto por el Estado Nacional, tanto las de Sputnik como las de Sinopharm, que pueden llegar quizás menos cantidad, pero también van a sumar, empezar de esa manera a dar un poco vuelta a la cosa. Lo que sucede es que si uno vacuna y necesita 14 a 21 días para que se produzcan anticuerpos, ante la primera dosis, pero en general para poder garantizar que los anticuerpos son suficientes y que el porcentaje de población que hace anticuerpos también es suficiente, es mucho mejor que sea después de la segunda dosis. Así que la segunda dosis es 21 días después, entonces estamos hablando de algo que va a pasar mes y medio después de haber puesto la primera dosis a una persona. Así que el proceso de vacunación es un proceso de un tiempo, que el primer semestre al menos nos va a llevar por lo menos la mayor parte del trabajo. Entonces tenemos que hacer todo lo necesario para vacunar. Es muy importante que nos inscribamos en la página de la provincia, al menos que es vacunatepba.gba.gov.ar. Ahí tenemos ya cerca de 600.000 personas inscritas, pero toda la población se puede inscribir ahí porque de esa manera asignamos los turnos. Cuando le toque, según la actualización que ya hemos contado cómo es, vamos a ir avisándole a cada uno para que se pueda vacunar. Mientras más población vacunada tengamos y más rápido lo podamos hacer, por supuesto necesitamos que nos llegue la vacuna primero, más fácil va a ser que la población esté cuidada y que la segunda ola que ya está empezando a vislumbrarse en nuestro país tenga consecuencias menores. Nicolás, y te hago la última, no quería dejar de consultarte por lo que sucedió en Olavarría, que se tuvieron que descartar dosis de la vacuna. ¿Qué se puede contar por lo menos de la provincia de Buenos Aires sobre este tema? Bueno, no, a mí lo que me preocupa que terminó sucediendo en Olavarría y que no quisiera que suceda en ningún lugar más, es que se, además de por supuesto que se pierdan vacunas, que eso sucede habitualmente cuando hay una campaña de vacunación tan extensa con cadena de frío tan exigente. Si uno pierde apenas unos minutos la cadena de frío, se echa a perder la vacunación. Nosotros tenemos un sistema muy, muy cuidadoso y obsesivo de control del frío. Todos los fríos tienen grupos electrógenos, cámaras de seguridad, personas que controlan. Acá hubo un desvío que detectamos rápidamente, por eso toda la población que recibe las vacunas recibe vacunas en buen estado, siempre. Pero lo que después termina sucediendo es una especie de politización de esta situación que es lamentable. Hay algunos fenómenos, elementos de ese control estricto que nosotros hicimos respecto de lo que sucedió en Olavarría, como de todos los demás lugares, que llaman la atención porque parecieran no ser producto simplemente de un desperfecto eléctrico que podría suceder, aun a pesar de que siempre tenemos grupos electrógenos y demás elementos para tratar de que si sucede esto haya un plan B y un plan C que lo pueda compensar acá. Hubieron cosas raras, como por ejemplo, se apaga la cámara de seguridad y nunca se cortó la luz, sino que la perilla se cambió, digamos, se le bajó la temperatura, se le pasó del máximo al mínimo y eso hizo que se descongelen. Pareciera ser que ahí podría haber habido algún elemento intencional y eso es lo que pedimos que se investigue. Lo lamentable de todo, en conclusión, es que se perdieron 400 dosis, de las 126.000 no cambia el impacto sanitario. Pero vamos a intentar recuperar para que toda esa población, por supuesto, va a estar vacunada, digamos, no se ha perdido la vacunación en ninguna parte de la población y esperemos que esto no nos suceda más veces. Pero es probable que suceda en la provincia de Buenos Aires o en cualquier lugar porque, insisto, es un sistema logístico muy complejo, muy capilarizado y que en algún lugar un desperfecto podría perjudicar la cadena de frío. Pero bueno, no se puede hacer todos en regresar a un lugar porque si no, no llegamos nunca a toda la población. O sea, como algunos medios publicaron que fue la cámpora, lo descartamos. No, por eso. Digo, eso la verdad que no suma. Yo creo que, en general, quien intenta hacer campañas miserables con una pandemia y más aún con la vacunación, creo que habla mucho más de aquel que lo hace que del resto, ¿no? Intentar ensuciar a otros en un tema tan sensible como una pandemia y una campaña de vacunación, creo yo que habla mucho más del emisor que del receptor. Nicolás Creplo, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. Te mandamos un beso. Pasaba el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en el Aire Crónico Anunciado.